Ya estamos en vivo Grabando Recording, yes Y el CD también, ¿todo bien? Just double check We're recording the CD and the Yeah, thank you so much Vamos a ponernos de pie, por favor Quiero enviar un saludo a los que nos están Viendo por internet Gracias, gracias por conectarse Ya recibimos reporte que nuestra Amorita Catherine llegó con bien Gracias a Dios Y la esperamos ver otra vez Por acá muy pronto ¿Estamos listos para aprender? Amén Precioso Dios, queremos darte Tantas gracias por el privilegio de estar En tu casa, te damos tantas Gracias, oh Dios, porque cuando tu iglesia Se reúne En armonía, tú, oh Dios Envías bendición Y vida eterna Y mi Dios, yo te doy gracias porque nadie Saldrá de este lugar como ha llegado Saldremos, oh Dios Con una palabra que resuelve Una crisis Que resuelve un problema Una palabra que abre nuestros ojos Para ver lo que no veíamos Gracias, oh Dios, por esa preciosa Revelación Que haces derramar por tu espíritu Te damos tantas gracias Señor Y te damos a ti la honra Y la gloria En el nombre precioso de Jesús Y la iglesia dice un fuerte Amén Antes de tomar su lugar Por favor, saluden a dos o tres personas Bienvenidos Bienvenidos, muchas, muchas gracias Por estar aquí Este domingo Para mí fue un domingo muy especial Fue un deleite Tener a nuestra hermana Catherine Con nosotros Y los que no pudieron escuchar su mensaje Les animo mucho a que adquieran el CD De hecho, al final del servicio Pueden apuntarse Para adquirir una copia Todavía no empiezo a enseñar Y ya medio sed Nada más de verlos Me pongo nerviosa No es cualquier cosa Estar ante la realeza De Denver Hermano Agustín Nada más usted se la creyó Discúlpenos Andan un poquito lento los demás Pero ahorita calienta motores Me pone nerviosa Estar ante la realeza De Denver Ya sonó a iglesia católica Pero vamos bien Listos Quisiera que empecemos Quisiera que empecemos por favor En Ecclesiastes capítulo 2 Versículo 26 Y hoy quisiera hablarles De ese paquete Llamado sabiduría Con la poderosa ayuda De nuestro Dios Quiero empezar ahí En Ecclesiastes 2.26 Hemos estado tocando El tema de la fe Hemos estado tocando El tema de la fe de Abraham Y recordarles esto Que sin fe Es imposible Agradar A Dios Entonces ya aquí En perdón amistad Ya tiene que estar muy claro Que si yo les pregunto ¿Qué tenemos que hacer Para agarrar a Dios? Usted me va a decir Tener fe De hecho en Juan El otro día tratamos De buscar ese texto Y nos tomó un poquito De tiempo En el Evangelio de Juan Dice Y estas cosas Se escribieron Para que creamos En el Hijo de Dios El propósito Del Evangelio de Juan Es que a través De leerlo Nosotros lleguemos A creer Y en una ocasión Le preguntaron al Señor Jesús ¿Cuáles son las obras Que nosotros debemos hacer? Y la respuesta Del Señor Jesús Es que crean En el que Él ha enviado Pudo haber dicho Otras cosas Pudo haber dicho Que oren Que ayunen Pudo haber dicho Que hagan esto Que hagan aquello Pero la respuesta Fue que crean En Hebreos 11.6 Dice Sin fe Es imposible Agradarle Por lo tanto También se puede decir Que al tener fe Entonces le estoy Agradando Y eso es lo único Que voy a tocar Respecto a la fe Porque ahora Me voy a mover Un poquito A lo que es La sabiduría Eclesiastes 2.26 Dice así Porque al hombre Que le agrada Les acabo de preguntar ¿Cómo agradamos a Dios? Teniendo fe Porque al hombre Que le agrada Dios le da Sabiduría Ciencia Ciencia Y gozo Fíjese bien El inicio Siempre es El creer Cuando usted Crea en el Señor Jesucristo Usted Ya mostró Su fe Usted Ahora Por esa fe Recibe Salvación Pero le voy a decir Una cosa Todos los Salvos Son Ignorantes Se enojaron A ver Se lo voy a poner De otra manera Todos los Recién nacidos No saben nada ¿Cuántos de aquí En cuanto salieron Del vientre De su madre Empezaron diciendo A, B, C, D, E, F, G ¿No verdad? Todos tuvimos Que aprender Porque a pesar De que Ya nacemos Ya somos hijos De mamá y de papá Todavía no conocemos Y eso se va dando A través del crecimiento En el momento Que tengo a Jesús De Nazaret Como mi Señor Y mi Salvador Desde ese momento Soy salvo Pero todavía Soy ignorante Ahora necesito La sabiduría Y es la que me va a llevar A crecer Más y más Y más En los caminos Del Señor Entonces ¿Qué es lo que Dios Me da cuando le creo? Sabiduría Inteligencia O ciencia Y gozo Eso es lo que Dios Da Y aquí Hemos tocado Esto un poquito Así Medio Cómico Decir Ay Señor Pues Que aburrido Porque de verdad Si te agrado Yo quisiera Que más bien Me dieras una casa Un carro Y un marido ¿Verdad? O yo quisiera Que me dieras Una promoción Y me dieras viajes Y me dieras esto Sin embargo Dios dice Al que le agrada Dios le da Sabiduría Y uno dice Inteligencia Y gozo Y uno dice Ay yo lo que quería Era un millón de dólares Pero no nos debemos De quedar ahí Día conmigo Dios da sabiduría Al hombre que le agrada O al que le cree Dios le da Sabiduría Ciencia Y gozo Pero al pecador Le va a dar Otro trato Fíjese bien Pero al pecador Le da el trabajo A ver Vamos a poner ahí Yo debería De pedir más trabajo O pedir más sabiduría Miren mis amados Si ustedes dicen Yay, yay, yay Tengo más trabajo Pues no necesariamente Eso es bueno Porque aquí La palabra de Dios Dice que al que le agrada Dios se enfoca En darle sabiduría Inteligencia Y gozo Entonces uno dice Señor Como dice mi hermano Agustín A ver Trabajo A las seis de la tarde Me tengo que ir ¿Por qué? Porque necesito ir A que Dios me dé Sabiduría Inteligencia Y gozo ¿Y de qué vas a vivir? Oh no se preocupen Para eso Dios Tiene un montón de gente Chambeando hasta tarde Vamos a seguirlo leyendo Dice Pero al pecador Le da el trabajo De recoger Y amontonar ¿Para qué? Dígalo otra vez ¿Para qué? Dígalo otra vez ¿Para qué? Ay señor Hay un texto A ver si me lo encuentro Porque no me acuerdo En qué traducción está Dice Que nosotros Mientras dormimos Dios nos da Ese texto De hecho Se lo puse A Amandita En el avión Por ahí Lo debes de tener Vamos a ver Mientras dormimos Dios nos da A ver El Salmo 127.2 Y está en la traducción Probablemente Palabra de Dios Para todos Uno dice La única forma De recibir Es trabajando Esa es una mentalidad Y se puede comprobar Usted pregunta Allá afuera Pero hay otras maneras Creo que esta es Si estaba bien La primera 127.2 Fíjense Pierden el tiempo Ustedes Que se levantan Temprano Y se acuestan Tarde Para comer Un pan Conseguido Con sufrimiento Pues Dios Da A quien ama Aún Mientras duerma Léanlo Léanlo Tranquilos Y que no se les atore Yo me siento Más orgulloso Chambeando Ah pues está bien Pero hay otra manera ¿Están aquí? ¿Y por qué dice Que se consigue Con sufrimiento? Pues porque se levantaron Tempranísimo Y se acostaron Tardísimo Y no siempre es vida Esa Pierden el tiempo Ustedes Que se levantan Temprano Y se acuestan Tarde Para comer Un pan Conseguido Con sufrimiento ¿Por qué? Porque Dios Da A quien ama Aún Mientras Duerme Bueno Usted tiene que ver ¿Qué vamos a hacer Con ese texto? Regresemos a Eclesiastes 2.26 Yo creo que esta enseñanza Era para un grupito pequeño Porque están llegando Muchos así Medio tarde Entonces creo que Los primeros minutos Eran para los que Iban a creer No, no se crean Porque al hombre Que le agrada ¿Qué necesito hacer Para agradar a Dios? ¿Cuál es la prueba Número uno De que le agrado? ¿Qué le creo? Ay, le pongo Una sonrisa En su rostro Cada vez que le creo Al que le agrada Dios le da Sabiduría Ciencia Y gozo Pero al pecador Le da el trabajo De recoger Y amontonar Para dejárselo Al que agrada A Dios Por lo tanto Dios está diciendo Mira Tú enfócate En buscar algo Y no el trabajo Sino la sabiduría Si tú te enfocas En buscar No el trabajo Sino la sabiduría Yo me voy a encargar De darte Lo que otros consiguen Por medio del trabajo Veamos en Mateo 6 En la traducción Quizá palabra de Dios Para todos A partir del versículo 24 o 25 Estoy haciendo Un recorrido Rápido Ustedes Leanlo Despacito Vamos a ver Más abajo Quizá Ahí el 25 Ok Dice Por eso les digo No se preocupen Por la comida Ni por la bebida Que necesitan Para vivir Ni tampoco Por la ropa Que se van a poner ¿Cómo es que el mundo Consigue la bebida La comida Y la ropa? Eso, eso Muy bien Dice Ustedes no se preocupen Ciertamente la vida Es más que la comida Y el cuerpo Más que la ropa En otras palabras Yo les di la vida Será posible Que les dé lo demás Miren a las aves Del cielo Ellas No Siembran Ni Cosechan Ni Tampoco Guardan Nada En graneros Sin embargo Su padre Que está en el cielo Les da Alimento No valen Ustedes Mucho más Que ellas ¿Quién De ustedes Por más Que se preocupe Va a añadir Una hora A su vida? ¿Y por qué Se preocupan Por la ropa? Fíjense Cómo crecen Los lirios Del campo Y miren esto Ellos No trabajan Ahora Pastorana No la muele ¿No ve que la Biblia Dice que el que no Trabaje Que no coma? Sí Pero eso es Para que se les quite Los ociosos No para suplir Sus necesidades El trabajo Es para que tengas Algo que hacer Para que tu mente Esté productiva Para que resuelvas Problemas Para que hagas Algo a favor Del prójimo Para que seas luz En medio de las tinieblas Pero nunca Es para suplir Tus necesidades De hecho El trabajo Nunca va A reemplazar A Jehová Yiré Entonces ¿Para qué Es el trabajo? Yo les voy a decir Algo Y este no es Mi tema El trabajo Es un examen Un examen De tu actitud Un examen De tu carácter Un examen De tu fidelidad Un examen Donde se va a ver Qué haces Con un cheque Es un examen De fidelidad Es un examen Para ver si vas A poner a Dios En primer lugar Es un examen Pero Dios Nunca dijo Que por medio Del trabajo Iba a suplir Todas tus necesidades Mis amados Díganme ¿Qué cheque Alcanza? Y entonces Estamos expectantes De que El cheque Se haga más gordo Lo queremos Estirar Como chicle No, no, no El cheque No es por medio Del cual Dios va a suplir Tus necesidades Ni se amarguen Contra el jefe Porque no les paga más El cheque Es un examen El trabajo Es un examen Para ver Qué vas a hacer Con tu tiempo Con tu actitud Con tu carácter Con tu dinero Pero Jehová Jiré Es Dios Y eso Nunca se les olvide Mis amados Y tengo Testimonios Para decirles Pero bueno Los enojan Con mis testimonios Ok Ellos no trabajan Ni hilan Para hacer su vestido Sin embargo Les aseguro Que ni siquiera El rey Salomón Con toda su gloria Se vistió Como uno de ellos Así que Si Dios Viste así A todo Lo que crece En el campo Que hoy tiene vida Pero mañana Será quemado En un horno Con mucha Más razón Cuidará De ustedes Y aquí viene El golpe Del cual Depende Que lo vivamos O no No sean Gente De poca fe Si voy a ser De poca fe Esto no me va A funcionar Por eso dicen No sean Gente De poca fe Así que no se Preocupen Ni digan Conversaciones Alguien día fuerte Conversaciones Aquí están Las preguntas Prohibidas Conversaciones Prohibidas Ni digan Que vamos Que vamos A comer O que vamos A beber O que ropa Vamos a usar La gente Que no Conoce A Dios Trata De conseguir Esas cosas Pregunta Como las trata De conseguir Como las trata De conseguir Y que tiene De malo Hay que decirle Señor Oye Señor Que tiene De malo Lo que tiene De malo Es que se las Quiero dar Yo No me quiten El derecho De darles La gente De este mundo Va a conseguir Estas cosas Y Eclesiastes 2.26 Dice Que es lo que Va a conseguir Los que le agradan Sabiduría Ciencia Y gozo Ahora Fíjese bien Mis amados Que andas Buscando Pues trabajo No, 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 no La iglesia Perdóname Amistad Dice Sabiduría Por eso No tienen Problema En decirle Al trabajo Con permisito Pero a las seis Agarra go Y que anda haciendo A poco Meterse a la iglesia Le va a producir Si lo creen Mis amados Si lo creen Acuérdense Ahí está el regaño No sean Personas De poca fe Entonces Si no lo creo Pues no funciona Pero si lo creo Lo viviré Alguien dice Amén Dice La gente Que no conoce A Dios Trata de conseguir Esas cosas Con sus esfuerzos Ahí andan Un trabajo Dos trabajos Tres trabajos Y le dan duro Al trabajo Nada más Dice ahí Un pero Un pero Un pero Que debería Destruir Lo anterior Pero ustedes Tienen a un Padre En el cielo Que sabe Que necesitan Todo esto Y el versículo 33 Nos dice La solución Así que Primero Busquen ¿Qué? Busquen ¿Qué? ¿Qué debo Andar buscando? ¿Por qué estoy aquí? Porque ando buscando El reino de Dios Porque estoy aquí Martes, jueves y domingo Porque ando buscando El reino de Dios Y le estoy diciendo Al jefe Ey Mira lo que ando buscando Mientras otros Andan buscando Para vestirse Para comer Para vivir Yo ando buscando Tu reino Y Dios dice No te preocupes Yo me encargo De lo que tu casa Necesite No se preocupen Por el día De mañana Porque el mañana Traerá Sus propias Preocupaciones ¿Qué es lo que yo Debería de hacer? Yo debo dedicarme A lo que dice El versículo 33 Buscar Primero El reino De Dios Y su justicia Ahora si usted Me haya una escritura Donde la palabra Primero La pongan En cualquier otra cosa Me dicen Me la enseñan Y lo vemos Regresemos Eclesiastes 2 26 Y yo quiero Que ese texto Lo tengan fuerte Firme Delante de ustedes Porque les voy a decir Algo mis amados No importa Cuántos trabajos Tengamos Nunca será suficiente Nunca pagan suficiente Allá afuera El sistema De este mundo Está diseñado Para empobrecer A los empleados No para enriquecerlos Entonces ¿Qué debo de hacer? Pues meterme Al sistema Del reino Por eso El tema De hoy Va a ser La sabiduría Porque aquí Dice algo Además Esta es la traducción Palabra de Dios Para todos Está bien Dice Además Dios le da Sabiduría Entendimiento Y alegría A quien Él Aprueba En cambio Al pecador Dios lo hace Trabajar Para que Junte y Acumule Para que Junte y Acumule Entonces Luego ustedes Ven a otros Que ya tienen Más carros Y ya tienen Más casas Y ya tienen Más de aquello Y uno se pone Así medio Ya ve Pastor Otros Que ni pelan Al Señor Y les va Mejor Y Dios Dice Cállese Hay un salmo Que dice No envidies Al pecador Aguas No lo hagas ¿Por qué? Porque Dios Ya dijo Los va a dejar Acumular Acumular Los va a dejar Acumular Entonces Ante los ojos Se ve Como que va Creciendo aquello Me gustaba Como me lo ponía Mi pastor Me decía Ay no Ana Cuando estés En el banco Y llegan Y se te mete Alguien a la fila Tú dile Pásale Pásale Deposite Deposite Chambié Chambié Porque No, no, no No se enojen Cuando quieran Llegar al trabajo Otro rápido Dile Pásale 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 No se fastidien Cuando quieran Llegar otros Más rápido A donde vayan Los traen acá Mire Chambiando Y usted mire Haciendo que No como Araganes Mis amados Andamos buscando El reino De Dios Y su justicia Andamos dejando Que Él nos dé Sabiduría Inteligencia Y gozo ¿Por qué? Porque el día Que venga el dinero Si no tienes sabiduría No tienes inteligencia Y no tienes gozo Vas a tener Poca vida ¿Sabe cuál es ahora La estadística Mis amados? Los que se hacen Millonarios jóvenes Mueren jóvenes ¿Por qué? Porque dinero Sin sabiduría ¿Sabes cuánto Te va a durar? ¿Cuánto les va a durar El carro A los que no tienen sabiduría? ¿Cuánto les va a durar La casa A los que no tienen Sabiduría? ¿Cuánto les va a durar El matrimonio A los que no tienen Sabiduría? ¿Cuánto les va a durar Lo que tengan? Nada La riqueza No está En que un día Te suelte En un chequesote La riqueza Está en que sepas Qué hacer con Él Y que nunca Se convierte En una fuente De tu gozo Por eso Por eso Por eso la palabra De Dios Dice Yo me voy a encargar De darle sabiduría Inteligencia Y gozo Para que cuando Venga el dinero Ya tengan Lo que necesitan Para manejarlo Y no se vuelvan locos Paranoicos Recuerden que La bendición del Señor Es la que enriquece Y no trae tristeza Con ella ¿Por qué? Porque la bendición Es un paquete Mis amados Que nunca deja Fuera la sabiduría Entonces ¿Qué debo de andar Buscando yo? Sabiduría Inteligencia Y gozo Al pecador Le da el trabajo De recoger Y amontonar Y recoger Y amontonar Para dejárselo Al que agrada a Dios Día conmigo Transferencia Y eso es La tierra prometida Mis amados Una transferencia Eso fue lo que le dijo Dios al pueblo De Israel Ustedes van a tener Casas que no construyeron Pozos que no cavaron Ciudades que no edificaron Viñedos que no plantaron Simplemente ustedes Van a llegar Y van a poseer ¿Y quién los edificó? ¿Y quién construyó Las casas? Otros que por un tiempo Pensaron que eran los dueños Hasta que yo dije Ya Cambio de dueño ¿Están aquí? Dicen No pastorana Mientras yo no vea Mi nombre En el título Yo no puedo decir Que es mío Bueno Allá usted Pero como Dios Es el dueño Él puede cambiar De propietarios Gloria a Dios Por siempre La sabiduría Siempre va A incluir La recompensa Primero es la sabiduría Y luego es La transferencia Mis amados Dios no nos debe De bendecir Por encima De la sabiduría Que adquiramos No es correcto No nos va a tratar Opuesto A lo que hizo Con el hijo pródigo El hijo pródigo No quiso No quiso la sabiduría De su padre Quiso el dinero De su padre ¿A dónde fue a dar Ese chamaco? A la pocilga ¿A dónde vamos a ir a dar? Con un montón de dinero Pero sin sabiduría A la pocilga Ese es el destino Del hijo Y de la hija Que quieren la herencia Que quieren la transferencia Pero no quieren nada Con el Señor Quieren la herencia Quieren la transferencia Pero no quieren el consejo Quieren la herencia Quieren la transferencia Pero no quieren la palabra Por lo tanto Empiezan a recibir Empiezan a recibir Ya tengo dinero Así me largo ¿Cuánto te va a durar La diversión? Al hijo pródigo Nada Entonces Un padre Como el que tenemos Que no es un padre malo Él dice Ustedes son los padres malos Yo soy bueno Eso dice ¿Han visto cuando dice? Ustedes siendo malos Saben dar buenas dádivas A sus hijos Cuanto más Su padre celestial Que es en el cielo Él es un padre bueno Él nunca Nunca Nos dará Más allá De lo que nuestra sabiduría Sea No nos conviene La herencia Debe de ir en proporción A la madurez La herencia Debe de ir en proporción A la sabiduría Eso es lo correcto Entonces Si yo sé que mi padre Me va a dar En proporción A mi sabiduría Pues que cree que voy a buscar Primero Sabiduría de Dios Ahora La salvación ¿Qué tuve que hacer Para la salvación? Nada Pero para la bendición Tengo que tener sabiduría Y tengo que tomar Buenas decisiones Y no se pueden tomar Buenas decisiones Sin la sabiduría ¿Dónde la recibo? Oh En la presencia del Señor Amén Alguien tiene una fuerte Gloria a Dios La sabiduría Siempre va a traer Recompensa Es imposible Que usted crezca En sabiduría Y no se vean Sus recompensas Miren mis amados No sé para usted ¿Qué le viene a la mente Cuando piensa En alguien sabio? Quizá le viene a la mente A usted un barbón Sentado en una mecedora Cuando yo era chiquito Y contando historias Y es muy sabio ¿Cómo sabes que es sabio? Porque no le entiendo A mis papas Entre menos se le entienda Más sabio es Entonces nos deja así Como que Nos dejó en ceros Es que es sabio No mis amados Les voy a decir algo Que les va a resolver El asunto El que es sabio Es práctico El que es sabio Es el que trae resultados ¿Por qué? Porque le voy a decir Sencillamente Lo que ser sabio es Es saber Tomar la decisión Correcta En cada situación Entre más complicados Seamos Menos sabiduría Menos sabiduría tenemos Porque el sabio Es práctico De hecho Usted se dará cuenta Que si usted estudia Las lecciones Del Señor Jesús Ahora pregunta ¿Usted cree Jesús decía de sí mismo? Jesús decía de sí mismo Para oír la sabiduría De Salomón La reina Viajó Por kilómetros Y kilómetros Con caravanas De regalos Solo para oír La sabiduría De Salomón Y Jesús de Nazaret Dijo Más que Salomón En este lugar En otras palabras Diciendo ¿Quién creen Que le dio la sabiduría Al rey Salomón? Yo mero Y con todo En que él Es la fuente De sabiduría Que recibió El rey Salomón El rey Más rico De la tierra El Señor Jesús Nos daba Unas enseñanzas De pajaritos De florecitas De peces De construcción ¿Cómo es que El hombre Más sabio De la tierra Haya sido Tan práctico? Porque la sabiduría Mis amados Siempre va a ser Aplicable A lo que estás Viviendo Ahora Él hablaba En términos En que la gente Lo podía entender Para poderlo Aplicar de inmediato ¿Por qué hablaba De pajaritos? ¿Por qué hablaba De semilla? ¿Por qué? Porque estaba hablando Con gente Con esas industrias En eso trabajaban Entonces les hablaba En un vocabulario Que podían entender Y no nada más eso Que lo pudieran Aplicar Por eso les digo Mis amados Alguien que verdaderamente Tiene sabiduría La sabiduría divina Es práctica No es complicada Y cada vez Que vengo A la casa De Dios Debo de esperar Una palabra Práctica Que a la hora De ponerla En práctica Allá afuera Me va a producir Resultados inmediatos Esa es la sabiduría Yo espero Que no No tengamos La expectativa De que Empecemos a flotar Acá en el espacio No Ya somos sabios No Espéreme tantito Vamos a aprender A caminar en la tierra Más bien A tomar decisiones Acertadas Más bien Y ver los resultados ¿De acuerdo? La sabiduría Siempre tiene recompensa Proverbios 3 16 En la traducción Reina Valera Dice Larga vida Y está hablando De la sabiduría Larga vida Hay en su mano derecha Y en su izquierda Riquezas Y honra Denme un segundito Por favor Larga vida Hay en su mano derecha Y en su izquierda Riquezas Y honra Sus caminos Son caminos Deleitosos Todas Sus veredas Paz Es árbol de vida Para los que De ella Echan mano Y bienaventurados Son los que La retienen Ahora fíjese bien Si yo quiero Riqueza Sin esto Les he dicho Mis amados La riqueza En el mundo Sin la sabiduría De Dios Promete Promete Larga vida Promete paz Caminos Deleitosos Entonces Necesito Anhelar Las dos Y la forma Correcta De anhelar La bendición Es como El producto De la sabiduría Nunca Un poquito Si la sabiduría De Dios Que es la palabra De Dios Y la palabra De Dios Y Dios Son uno Solo Si no Me la va A dar Él No la Quiero Romanos Se equivoquen En pensar Que estamos Detrás De la prosperidad No Estamos Detrás De la sabiduría La sabiduría Trae La prosperidad Como resultado Están aquí El que no Es catimonia Su propio hijo Sino que Lo entregó Por todos Nosotros Fíjese bien Como no Nos dará También Con él Todas las cosas Como quieres Todas las cosas Ana Yo las quiero Con él Sin él No las quiero No traten De buscar Las cosas Sin él Error Error Craso Error Hoy Ahora me voy a poner A buscar allá Oye Y el señor No tengo tiempo Oye Y la palabra No tengo tiempo Oye Y cuando vas A escuchar La palabra No tengo tiempo Tengo mucho Que buscar Allá afuera Cuidado Cuidado Que busquemos Las cosas Sin él Quiero todas Las cosas Pero yo quiero Que me las dé Él A ver ¿Estamos claros? Quiero todas Las bendiciones Pero quiero Que me las dé Él No me interesan De otra manera Porque son así Si me regresa El texto En el que estábamos En Proverbios 3 Son así Como incluye El paquete Que me conviene Yo quiero Que vengan Con larga vida Con riquezas Con honra Con caminos Deleitosos Con paz Es así Como las quiero La bendición Del señor Es la que enriquece Y no trae tristeza Con ella Por lo tanto No me interesa Recibirla De otra forma Yo la quiero Así Como me la está Prometiendo Él Y me encanta Que Juan 3.16 Describe El amor De Dios Y Proverbios 3.16 Describe Lo que Dios Da ¿Lo vieron? Proverbios 8.18 Estamos viendo Que siempre Que usted vea La sabiduría Nunca llega Sola Pastor Ana Pero si yo Me la paso Buscando sabiduría ¿Cómo voy a Mantener a mi familia? Oiga Péreme No desconecte Las cosas La sabiduría Tiene dos manos En una trae Larga vida Y en otra Trae riquezas Y honra La sabiduría No llega sola Ahora Si usted me dice No pero a fulano De tal Mire Es bien sabio Pero no tiene nada Y pues sabiduría ¿Quién sabe Dónde será esa? Porque es imposible Crecer en sabiduría Y no recibir Lo que es la sabiduría Trae No sé si algún día Mis amados Traen una cara De aburridos No sé si algún día Tuvieron algún primo Algún tío Algún abuelo Que sabías que llegó Por lo que trae No Nadie Así tan mal les fue De pronto Llegabas a la casa Y era Pero aquello Estaba lleno Habían regalos Estaba todo mundo Abriendo regalos Todo mundo emocionado Y decías Ya llegó el abuelo Ya llegó el tío Ya llegó la mamá Mis amados La prueba De que la sabiduría Llegó Es lo que trae En las manos No rechacen Lo que trae En las manos La sabiduría No estamos locos Pero tampoco Quiera lo que trae En las manos Y cerrarle la puerta A la sabiduría En las narices ¿Verdad? Día conmigo El paquete completo Fíjese que hermoso Este texto Proverbios 8.18 Las riquezas Y el honor Me acompañan Los bienes ¿Cómo son esos bienes? ¿Cómo son esos bienes? Día conmigo En mi vida No hay pérdidas Ay pues yo me acuerdo Cuando tuve ¿Qué te pasó? Pues lo perdí todo No, ahí dice permanentes Eso es lo que trae La sabiduría ¿Qué bienes quieres tú? Yo quiero los permanentes Los permanentes Porque son los permanentes Los que van a permitir Después ser Dejar herederos A la siguiente generación Las riquezas Y el honor Me acompañan Los bienes Permanentes Y la justicia Y aquí la sabiduría Está hablando Mire que hermoso Mejor es mi fruto Que el oro Que el oro refinado Y mis beneficios Mejores que la plata pura Póngame el versículo 19 En la traducción Nueva traducción viviente Mis dones O mis regalos Lo mismo Son mejores que el oro Aún el oro más puro Mi paga Es mejor Que la plata Refinada Oye ¿Y tú por qué Vas a ir a la iglesia En lugar de ir a trabajar? Porque la paga De la sabiduría Es mejor Tardese todo el tiempo Para creerlo Pero nunca van a ver A la sabiduría Y a las riquezas Sueltas El día que usted Se despida De la sabiduría Se va a despedir De las riquezas También Y quizá lleguen Pero no van a llegar Con el paquete Completo ¿De acuerdo? Dice así Versículo 21 Los que me aman Está hablando La sabiduría Heredan Riquezas Llenaré Sus cofres De tesoros Entonces ¿Qué debo de amar? El dinero No Amo La sabiduría Y la sabiduría Corresponde Heredándome Y llenando Mis cofres De tesoros ¿Alguien dice Un fuerte Gloria a Dios? Vamos a tomar Un break Mis amados Y la siguiente parte Se va a llamar Las actitudes Que produce La sabiduría Porque nunca Piensen Que alguien sabio Tiene una mala actitud Así que Tómense un café Bien dulcecito No se crean Diez minutos Y continuamos Dios les bendiga Diez minutos Internet Y continuamos Muchas gracias 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 Gracias.